soy diego matus mentor de vida y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de expande conciencia hoy 20 del 3 se celebra el día internacional de la felicidad y hoy simplemente quiero hacer un breve episodio para compartir de al menos lo que yo creo que es para mí la felicidad si bien creo que es un tema que da mucho que hablar porque creo que hay conceptos de felicidad como tantos seres humanos en el planeta muchos no saben identificar tal vez lo que significa para ellos hay personas que creen que la felicidad es simplemente un estado permanente de alegría, de algarabía, de éxtasis y se deprimen cuando sienten que no encuentran o no se encuentran con dicha felicidad para mí está muy lejos de esto simplemente creo que la felicidad es un estado de conciencia en el cual nos permite entender que todo aquello que nos está pasando en nuestra vida es perfecto para nuestra propia evolución y como consecuencia de eso nos da paz y tranquilidad todo ser humano en su vida tiene momentos complicados, momentos difíciles, momentos de mucha alegría, de algarabía, de éxtasis, de éxito en sí y dice como me encantaría que este estado pudiera permanecer todo el tiempo y muy lejos estamos de eso, es imposible cuando entendemos que la felicidad es esa flecha que atraviesa por el medio aquellos momentos de alegría y aquellos momentos de tristeza entendemos simplemente que existe algo que llamamos paz y tranquilidad estamos tranquilos con lo que nos pasa podemos estar muy alegres estar viviendo un momento de mucha alegría de mucha algarabía de mucho éxtasis y estar en paz y tranquilidad con ello podemos estar transitando momentos muy difíciles en la vida y estar en paz y tranquilidad con ello y tal vez en lo bueno puedas entender lo que te estoy diciendo pero cuando transitamos como seres humanos momentos difíciles me vas a decir, Diego, está bien pero es imposible estar en paz y tranquilidad cuando estamos en un momento complejo, complicados de la vida podés estar en paz y tranquilidad la diferencia está en si has hecho realmente un camino de conciencia y entiendes que todo lo que sucede en tu vida es la creación perfecta para tu propia evolución vale estar triste y tocar esa tristeza y abrazarla con la certeza con la certeza de que nuestra paz y tranquilidad simplemente están intactas insisto podés estar pasando momentos muy complicados y estar en paz y tranquilidad con ello porque simplemente entiendes que todo lo que sucede en tu vida es perfecto para tu propia evolución evolución hasta aquí este episodio de expande conciencia simplemente para compartirte lo que yo entiendo por felicidad y si crees que esto realmente te puede servir de ayuda o crees que le puede servir de ayuda para alguien más simplemente compártelo y como siempre digo puedes seguir todo el contenido de expande conciencia a través de nuestro canal de whatsapp que vas a encontrarlo aquí en la descripción de este episodio te dejo un gran abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio de expande conciencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!